Pobre corazón viviendo de recuerdos Pobre mi esperanza de esperar por él Grande la soledad que dejó su ausencia Tristes pasan los días sin su querer Lágrimas por él mis ojos derramaron Lágrimas de amor y corrieron por mi piel Él se fue una mañana y al despedirse Me dijo que esperara que iba a volver Pasa la primavera, pasa el verano, se va el otoño Va llegando el invierno y sigo sola pensando en él Pasa la primavera, pasa el verano, se va el otoño Y no lo he vuelto a ver, y no lo he vuelto a ver El amor que yo quiero sigo esperando Y no lo he vuelto a ver, y no lo he vuelto a ver El amor que yo quiero me está matando Pobre corazón viviendo de recuerdos Pobre mi esperanza de esperar por él Grande la soledad que dejó su ausencia Triste pasan los días sin su querer Lágrimas por él mis ojos derramaron Lágrimas de amor corrieron por pipí Él se fue una mañana y al despedirse Me dijo que esperara que iba a volver Pasa la primavera, pasa el verano, se va el otoño Va llegando el invierno y sigo sola pensando en él Pasa la primavera, pasa el verano, se va el otoño Y no lo he vuelto a ver, y no lo he vuelto a ver El amor que yo quiero sigo esperando Y no lo he vuelto a ver, y no lo he vuelto a ver El amor que yo quiero me está matando El amor que yo quiero me está matando Y no lo he vuelto a ver